Bueno, nuestro invitado no tiene por qué saber las cuitas de todos ustedes. Jorge Higuaín, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto Alonso desde el Ángel de Ríos te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ahí con las internas, viste, de lo que ha sucedido entre nosotros. Pero, bueno, queríamos convocarte un poco, nosotros, nuestro programa cuenta la historia de nuestra querida institución y vos fuiste uno de esos jugadores que pasaron, hicieron también parte de esa historia grande de River. Y, obviamente, también es bueno recordar que pasaste por nuestro clásico rival y, anteriormente, San Lorenzo y empezaste en el fútbol del ascenso. ¿Cómo estás, o cómo viviste esa etapa en nuestro River? Bueno, para mí fue un desafío enorme, porque, como vos dijiste, luego de haber jugado en Boca, más allá que tuve un pase por el fútbol francés, el hecho de que César Menotti me incentivara para venir a River, para mí era un desafío muy importante a nivel profesional, y, sin dudarlo, lo acepté, además de estar nuevamente bajo las órdenes de él. Y creo que fue una decisión muy válida, porque fui muy feliz en River yo, lo digo siempre, y también por, bueno, por todo en el contexto familiar, ¿no? Después de mis hijos también formaron un rol importante, porque el club le abrió la puerta a nivel social, ellos se educaron en el instituto de River, tanto en la primaria como en la secundaria, también pudieron jugar al fútbol y llegar a la primera división, con lo cual, para mí River es un club más importante que yo tuve en mi carrera, en todo sentido. Yo lo siento así, al menos. Jorge, ese año que te trajo Menotti, River tenía prácticamente, no digo dos, pero una selección con todos los suplentes. Cuando vino el flaco, estaba, por recordar algunos, Borgui, Zamora, el Negro Palma, dejame que haga memoria, estaba Bevilacqua, si no me equivoco, estaba Basualdo. ¿Cómo no se llegó a concretar nada con semejante equipo y tenían un suplente para cada uno, no? Tal cual, yo creo que fue, por lo menos a nivel personal, yo fui uno de los grandes fracasos deportivos, porque como vos bien decís, teníamos una selección. Vos sabés que cuando hacíamos fútbol los miércoles, no se sabía cuál era el equipo titular, de la gran cantidad de figuras que había. Pero bueno, eso a veces demuestra también que no solamente por tener todos caciques, uno puede obtener títulos, ¿no? Dentro del plantel también tiene que haber indios para que conjuguen y puedan lograr hablar el mismo idioma. Eso es lo que yo sentí. Y la verdad que para mí, como deportista, fue frustrante haber tenido semejante equipo y no poder lograr nada. Jorge, buenas tardes. Daniel Galazo, te saludo. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco. Me alegro mucho. Decime, yendo a la intimidad del jugador, de aquel lejano Chicago donde vos empezaste, empezaste hasta River, que te hizo tan feliz esta etapa y a nosotros también, de verte y de lo que se logró en campeonatos locales, hablo. ¿Cómo es el devenir del futbolista hasta llegar a un club como River? ¿Eso se piensa, va llegando solo, fluye con la carrera, el jugador se detiene alguna vez a pensar que esto puede ser? Digo, en este devenir. ¿Cómo es eso que vive ese proceso de un jugador como en el caso tuyo que llegó a River? Bueno, mirá, yo te soy honesto, siempre lo digo, que se interprete bien lo que digo. Yo creo que nací jugador de fútbol, estuve en mi adolescencia, tuve muchos problemas con mi padre, porque mi padre quería que estudie y yo quería jugar al fútbol. Le dejé el estudio, me quería matar y me mandó a trabajar y yo le decía que quería ser jugador de fútbol. Él, en esa época, el jugador de fútbol no estaba muy bien visto, porque se lo asociaba con la noche, con la mujer, en fin, con un montón de cosas que no era para todos, por ahí era para algunos. Yo, en el caso mío, le dediqué, le puse el alma y vida a la profesión, cosa que después él se llenó de orgullo, porque de los cuatro hermanos que somos, el único que no estudió fui yo, que dejé el estudio para dedicarme a esta profesión, pero a esta profesión le puse la vida, ¿viste? Me inicié en un equipo del ascenso como Nueva Chicago, que en esa época era muy complicado, era muy complicado tener la posibilidad de jugar en primera, que un jugador de la B pueda ascender a un equipo de primera y mucho menos de los grandes, ¿no? En esa época era al revés, el que no podía jugar en primera, de los equipos de primera, venía a jugar al fútbol del ascenso. Bueno, yo lo que te decía, le puse la vida al fútbol, me formé, traté de rodearme de los compañeros mayores en donde podía sacar conclusiones positivas, todas las dudas que tenía, hablaba con los entrenadores que me tocaron en el momento, que tuve muchos y buenos en el ascenso, como también los tuve en primera. Y bueno, después cuando se me dieron las oportunidades, el caso de saltar primero a San Lorenzo, luego a Boca, luego irme a Francia, bueno, eso fue también creo que un mérito propio, de ser un profesional que le dio la vida, valga la redundancia a la profesión, de un tipo serio, y bueno, y los resultados. Obviamente que yo estoy súper orgulloso de la carrera que hice, porque cuando era pibes no pensé que iba a jugar en los equipos que me tocó. Pero bueno, eso se lo dedico también a la dedicación mía en cuanto a lo profesional. Vos recién nombrabas a entrenadores, y en River tuviste la suerte de escuchar a un maestro, nosotros en casi todos los programas son muy pocos los que no hablamos de esos maestros, y estuviste la suerte de compartir charlas con el maestro Adolfo Pedernera. ¿Qué te dejó? Bueno, yo te soy honesto, no solamente lo escuché a don Adolfo cuando fue técnico, que fue provisorio. Yo me quedaba muchas veces con él en la confitería, hablando. Y para mí, viste, o no sé si es para mí o para la generación mía, yo tengo un respeto absoluto de los grandes futbolistas del fútbol argentino, en donde siempre sacas algo positivo de las charlas que tenía con don Adolfo, ahí tomando en un cafecito en la confitería. Cosas, viste, que te van enriqueciendo, ¿no? Por ahí, él contaba historia de la época de él, y me ha tocado con otros tantos exfutbolistas y personajes como era don Adolfo, ¿no? Y para mí, te soy honesto, hoy con el correr de los años, es un orgullo que tengo de haber compartido momentos con él, y de haberlo tenido también, más allá que fue transitorio, de haberlo tenido como entrenador. Jorge, ¿cómo estás? Anselmo. Hola, Anselmo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Una alegría, una alegría que estés acá con nosotros. Bueno, igualmente escucharte a vos. Gracias, gracias. Yo te llevo un poco más a lo actual, a lo... Me corro un poco de la historia, que si bien vos estás en una página para mí importante, y sobre todo de época importante. Yo me gusta mucho hondar, yo siempre cuento que jugué mucho al fútbol, pero muy mal, entonces me gusta saber, como no pude jugar bien, trato de saber un poco más. Y yo titulo a la actualidad de River, pero no a la actualidad puntual de este torneo, sino a esta temporada riverplatense de estos últimos años, donde River es un equipo serio. Donde más sea del gusto personal, de cómo se para tácticamente, cómo juega, si te gusta más o te gusta menos, para mí River es un equipo serio. Hoy por hoy, en el momento que estamos en este torneo, obviamente lo reafirma lo que yo digo. Decime qué ves, qué te gusta, qué te llama la atención. Mirá, yo lo primero que rescato, coincido con vos, que es el equipo de Argentina, olvídate, de eso no hay ninguna duda. Yo lo que veo es que todo... Vos dijiste que es un equipo serio. Bueno, eso es lo que transmite River. Es un club serio. Yo la interna del club no la conozco, estamos hablando únicamente de lo deportivo. De lo deportivo, ¿qué transmite River? Orden. Orden desde la parte directiva, desde la parte del cuerpo técnico y desde la parte del plantel. Entonces, cuando vos tenés un técnico, como Marcelo, que más allá de los títulos que logró, y seguramente va a ganar este campeonato, y bien merecido lo tiene, porque es como la frutilla del postre para todos los estúpidos que le critican no haber ganado o obtenido hasta el momento por el torneo nacional de acá de la Argentina. Y me parece que el gran grito de Gallardo es que instaló un sistema en River de seriedad, de entrenamiento, de ganar en todas las canchas que le toque jugar. Impuso un sistema. De ahí no hay jugadores que se rebelen o que se vayan para otro camino. Van todos hacia el mismo lugar. Se gane, se empate o se pierda. Obviamente que en la interna seguramente él trasladará lo que le gusta, lo que no le gusta o lo que le gusta más o menos. Pero la impronta que tiene River hoy es eso. Es un club y es un equipo que cuando sale a la cancha transmite la seriedad. Y generalmente le salen bien las cosas. Sí, sí. Respecto de esto, o sea, vos comentaste hace un rato, hablando de vos, respecto de tu profesionalidad, de tu esfuerzo, desde lo físico, de ser un profesional realmente. En esta actualidad, de lo que hablábamos de Marcelo, Marcelo es un tipo extremadamente exigente, donde hay que estar a un nivel entrenando, comportándose, y jugando de determinada manera. ¿Te ha pasado, porque pasa en la actualidad y ha pasado en los últimos planteles que tuvo River en estos años desde que está Marcelo, de tener compañeros que no aguanten la presión, el jugar en River? Yo siempre digo que las camisetas pesan 125 gramos y la de River 125 kilos. Y más si agregamos la presión de un técnico como, primero River es ganar siempre, pero además con un técnico como Marcelo, con un cuerpo técnico como el de Marcelo, donde la exigencia es muy elevada. ¿Te ha pasado, sin nombres obviamente, la experiencia de que hay algunos que no pueden con esto? Sí, sí, sin duda, Anselmo, sí, sí. Por eso que, a ver, no es que es un versito esto de que hay jugadores para equipo grande y hay jugadores para equipo chico y hay jugadores para equipo de mitad de tabla. Vos estás en un equipo tremendamente importante a nivel mundial como el River, ¿viste? Más allá de que, lamentablemente, estemos en un contexto social hoy que no es el que mejor nos acompaña o no es la mejor época del fútbol argentino, pero River, nadie lo discute, que es un equipo tremendamente importante y que para ponerte la camiseta de River tenés que tener una personalidad tremenda. ¿Por qué? Porque tenés que ganar todos los partidos y no es fácil, yo cuando hablo así con amigos, con familiares, no es fácil jugar en equipos que tenés que salir campeón. No es fácil jugar en equipo que tenés que ganar todos los días que te toca jugar. No es fácil, no es para cualquiera. Tenés que tener una constancia, tenés que tener un temperamento, porque a veces la gente, ¿viste? Se cree que para jugar en los equipos grandes te basta el cañito o el sombrerito. No, no, lo tenés que acompañar con otro montón de cosas que están más relacionadas a la personalidad. ¿Vos no tirabas caños? No, yo aportaba otras cosas desde mi humildad deportiva, pero sabía que lo que aportaba yo también era bueno para el grupo, ¿entendés? Como capitán del equipo, en fin, obviamente que para tirar caños y para tirar sombreritos había compañeros que tenían muchas más técnicas que yo, pero bueno, yo trataba de aportarles lo mío para que sumar y poder obtener el triunfo, que en definitiva es lo más importante. River es ganar, no, no, no. Otra palabra no se habla en el vestuario, ¿me entendés? Sí, el club atlético ganar siempre, el club atlético ganar siempre. es así, Alcerno, vos cuando pasas al vestuario, no decís, che, hoy mirá, vamos a jugar a Colón, ¿qué hacen? No, vamos a empatar, ¿no? ¿Qué vamos a empatar? River no existe la palabra esa, ¿me entendés? Podés empatar, podés perder, pero la palabra es ganar, siempre. Ahora convengamos, Jorge, que la personalidad juega el ciento por ciento, conocimos casos, sin dar nombre, de jugadores que han dejado de lado la gloria para privilegiar a lo mejor lo económico, que no está mal, porque yo no soy ni de la policía ni de la DGI para cuestionar a cada uno cómo se gana la vida, pero digo, resignando esta gloria deportiva en un club como River, por algunos mangos más, en un medio que le dé esa tranquilidad de no tener esta presión, esto también se ve, pero creo que va de la mano de la personalidad de cada uno eso. Bueno, eso también, viste, mirá, ¿sabes lo que pasa? Que viste cómo es la carrera del futbolista, son decisiones complicadas, pero a veces hay que tomarlas, porque el fútbol, viste, no te garantiza nada, no es que votas en el banco, es que decís, bueno, laburo 20 años, a los 20 años me retiro con la jubilación de tanto, o 20 años en la política que me retiro con la jubilación de tanto, o no sé dónde. En el fútbol, viste, vos por ahí jugás un partido, te rompiste una pierna, no jugás nunca más. Entonces, cuando a vos te aparece por ahí alguna propuesta, esto estoy hablando siempre y cuando en el club que esté no me garantice una proyección económica también, viste, porque si yo estoy en un club que a mí me garantiza un proceso económico y que puede ser bueno, ahí sí tomo la decisión y me voy, pero si no, no, me quedo y veo a ver si puedo resolverlo. A lo que yo voy, porque lo he hecho, viste, que el futbolista hay que entenderlo también desde esa parte, viste, que es la profesión y que todo todos queremos garantizarnos, tener un techito, viste, y decir, bueno, me compro la casa, me compro el autito, me compro después algún departamentito para mis hijos, qué sé yo, todos pensamos así los que jugamos al fútbol o por lo menos los que de alguna manera fuimos ordenados, eso era lo que nos tiraba y por eso que a veces uno toma la decisión de viajar al exterior, ¿no? Cuando llega el momento del retiro, en tu caso, lamentablemente, te tocó irte, ya tenías pensado, le habías prometido, creo, a tu señora que te ibas a retirar, te llamó don Valentín Suárez y te cambió la idea y lamentablemente tuviste poco tiempo por lo que vos decías recién, ¿no? Te rompes una pierna o demás, vos ya estabas, digamos, en el final de tu carrera y si bien es lamentable lo tomaste con otra filosofía, pero ¿el jugador se prepara para retirarse? El jugador, viste, como es, siempre quiere, siempre quiere jugar y siempre quiere jugar y siempre, bueno, yo lo que pasa que ya estaba grande, creí que ya yéndome de River para mí ya estaba mi carrera concluida y estaba de vacaciones cuando me pasó eso y la verdad que la traicioné a mi mujer porque le había prometido que no jugaba más y bueno, este, don Valentín muy hábil me convenció, qué sé yo, me ofreció un buen contrato y que obviamente no lo pude cumplir y lo resolví, se lo firmé, le rescindé el contrato sin cobrar absolutamente nada y bueno, y es lo que te decía antes, viste, a mí, gracias a Dios, me pasó a los 36 años, se me cortó el tendón de Aquiles, no me recuperé, no pude volver a jugar, pero mirá si eso te pasa, qué sé yo, a los 20, 21 años, en donde obviamente que uno tiene por ahí la posibilidad de pelearla más, pero lesionado y pelear lesionado no es tan sencillo como por ahí la gente piensa. Sí, y además hubo casos sobre el día el técnico de Lanús, el chico de Vélez que se le frustró la carrera de muy joven por un tema cardíaco, o sea, la carrera de la futbolística del futbolista como persona tiene lo perverso que sos jubilado en la plenitud de tu vida humana, entonces es bastante complejo este tema. Pipa, te saco, por eso te dije Pipa, antes te decía Jorge, contame algo de la vida del mejor Pipa de los dos, y entre otras cosas, ¿cómo viviste esas sensaciones de que siendo un gran jugador, goleador en todo el lado, goleador en la selección, existía en algún momento porque la selección no ganaba alguna crítica, no solamente a él, sino a algunos jugadores de la selección despiadada e injusta respecto de la calidad individual de muchos jugadores, entre ellos de tu hijo. Y bueno, eso forma parte de la profesión, ¿viste? Y también de muchos, yo creo que fue una generación la selección esta de las finales perdidas que tampoco tuvo buena relación con el periodismo, porque, viste, no daban notas, que yo era una cosa que le hablaba permanentemente con Gonzalo, que deberían de haber sido un poco más más generoso con la gente, viste, porque la gente pasa que yo también, viste, hay que estar uno de afuera tiene una visión y hay que verlo a estos pibes que, viste, allá en Europa juegan todos los días, están de avión en avión, se tomaban el avión para venir acá, viste, y bajaban en ese, y la gente quería, y estos, viste, querían ir a dormir porque a los tres días tienen que jugar por la copa y esto y lo otro. Entonces, viste, no se generó un buen vínculo como el que tienen, por ejemplo, ahora, que ahora con la prensa la selección está más generosa y ahí creo que tienen mejor relación. Entonces, claro, cuando tenés que criticar, obviamente, que se critica, eso estaba en la balanza, viste, la poca generosidad que tenía la selección del momento, se mete en la balanza y cuando te tienen que criticar, te critican, pero cuando vos vas a la realidad, pues, sin nada yo estoy criticando a pibes que tienen, no sé, ahora no tengo acá la agenda, pero tienen 400 goles en Europa, tengo que ser un poco más respetuoso cuando voy a criticar, viste, y tengo que saber que tanto Iguay, Nahue, Rómez, y Di María, porque ahora, viste, Di María y Leo son rubios con Celeste, pero hace seis meses atrás, viste, tenían que demostrar permanentemente que podíamos ganar una copa, bueno, afortunadamente se ganó esta copa y bajó un tono la crítica y pasó al elogio, al halago, que es lo que corresponde ante jugadores de tremenda trayectoria, ¿no? Para ir cerrando y agradeciéndote ya estos minutos que nos estás concediendo, Jorge, la época tuya de defensor, en ese momento todos la llamaban como que los defensores eran rústicos, eran esos defensores que solamente pegaban, ¿era tal así o fue un mito? No, para mí es un mito, que sí, nosotros al jugar con otra interpretación del reglamento teníamos algunos permitidos, sí, pero no hay ninguno que juegue pegando patada, viste, para jugar al fútbol, aparte de de lo que te decía anteriormente, la personalidad, el temperamento, la preparación física, también tiene que ser inteligente, yo no creo que un jugador que no es inteligente pueda jugar en clubes como River Plate, en este caso que estamos hablando, no de River, no creo que haya muchos que no hayan podido desarrollar el intelecto y que hayan sido figuras en River, creo que los que marcaron en algún momento, los que ganaron algún campeonato, no es que ganaron pegando patadas, nada más, hay un montón de otros componentes que ayudan para que uno pueda ser un jugador importante dentro de un plantel de una institución tan importante como River. Jorge, yo tengo unos años más que vos, te he visto jugar obviamente, y recuerdo en algún momento vos nombraste a Nano Gandulla que es de Boca, pero que le enseñaba a los chicos en una jaula y de ferro y que le enseñaba a los chicos a pegarle la pelota en el frontón, la famosa orca que era la pelota a cabecear, todo eso hoy yo por lo menos no lo veo o no veo que se practique. Y bueno, y también se ve dentro del campo, ¿no? Porque hoy le ponen el relojito en la espalda y lo hacen correr por todos lados, ¿me entendés? entonces yo me acuerdo, mirá, estábamos en la candela y nosotros los íbamos a entrenar y Gandulla los tenía los pibes de Boca, los de inferiores, que eso es técnica, eso los hacía patia con derecha y con izquierda, con derecha al frontón y sin parar la pelota, ¿me entendés? entonces los chicos iban adquiriendo mismo con la horca, que era para aprender a cabecear, entonces eso formaba parte de la formación del chico, ¿me entendés? Y no se ve más, ahora vos ves que le ponen los relojitos en la espalda y le ponen una goma en la cintura contra un árbol y corren y vienen y van y le tiene que dar la pelota, ¿viste? La técnica, yo creo que el fútbol argentino, Facando River, que es el único equipo que yo por lo menos veo que marca una diferencia dentro de un campo de juego, yo veo que hoy juegan como a sacarse la pelota de encima, no importa a quién comprometés, es como que te lo tomás, te la doy arreglate como puedas, se la doy al arquero, lo comprometo al arquero, porque, viste, en la época nuestra se sabía a quién le teníamos que dar la pelota, nosotros sabíamos, yo sabía que y los jugadores sabían si miraban para atrás, a quién le tenían que dar la pelota, para no comprometerlo, para no pasar un mal momento, entonces yo veo que ahora se sacan la pelota de encima cuando a un toque en cualquier lado de la cancha, ¿quién dice que hay que salir jugando de adentro del área a un toque y que el arquero la toque más que el 10 y que después bueno, ahora ya winen no hay más, porque es extremo, no sé cómo lo denominan ahora, y que llegan allá para en vez patear el centro, vuelven para atrás y la pelota la termina agarrando el arquero otra vez, viste, son sistemas de juego que no es para todos los equipos, no es para todos los países, yo creo que nosotros deberíamos de repasar la historia del fútbol argentino, en donde el fútbol argentino estaba lleno de cracks, de jugadores con una técnica impresionante, y que por eso migraban para Europa, entonces, no perdamos eso, viste, y es el origen nuestro, es el origen nuestro, y yo veo que hoy hay muy pocos jugadores con técnica exquisita en los equipos grandes del fútbol argentino. Sin duda, mira, decía Alberto Alonso, coincidiendo con algo que yo venía diciendo antes que yo se lo escuchara, digo, no porque no estuviera adelantado, sino porque se lo escuché después a él, el hecho que se asombraba, como me asombré yo, a la velocidad que se choca y las cabezas rotas, esto no es, no es rugby, esto es fútbol, esto es fútbol, digo, sigue siendo, parece mala palabra, que alguien pueda poner la pelota en el piso y pensar un momento, ¿por qué tiene que hacerse todo a ciento y pico de kilómetros? Y adhiero a lo que vos decís, esto de estar dotado para jugar un toque, en cuanto vos no estás dotado, lo comprometés a tu compañero con pelotas y siquiera que pueden terminar en una lesión. Pero en una lesión y si ustedes revisan, porque yo lo que hago a veces cuando estoy acá en casa aburrido, que me pongo a ver el fútbol mundial, todas las fallas que cometen y que terminan en gol en el arco tuyo, ¿viste? Entonces, digo, no sé por qué se copió este modelo que lo impuso Guardiola en un super equipo como fue el Barcelona, ¿no es cierto? Con 11 cracks adentro del campo de juego que, claro, con eso juegan. Yo también sí soy el técnico juego de esa manera. Pero digo, pero en el mundo no son todos los equipos iguales, ¿viste? Entonces veo que se cometen errores permanentemente y que se siga apostando a eso, a ver quién corre más, a ver quién choca más, hay más lesiones que antes y se perdió lo que para mí era lo más importante, el arte, ¿no? Porque el fútbol es arte y ya no hay más jugadores. Bueno, vos me nombraste al Beto Alonso, ¿el Beto Alonso? ¿Dónde? ¿Viste? ¿Dónde encontrás uno como el Beto Alonso? ¿Viste? ¿Dónde encontrás un Bochini? ¿Dónde encontrás un... Y si querés más a la época nuestra también, ¿no? Jugadores que tenían una técnica de eso Francescoli, si querés, mismo Gallardo, Aymar, en fin, ya sé, no sé, te puedo nombrar un montón. Y yo veo que, viste, que eso se va perdiendo y se reemplaza por el correr y por el chocar y por el reducir los espacios y por... Y aparte por... Me parece a mí, ¿no? A veces tácticas equivocadas porque salir jugando del área tuya cuando no tenés los jugadores me parece que es un riesgo innecesario, ¿viste? Que se pueden emplear otros sistemas tácticos que eso obviamente lo manejan los técnicos pero... Pero bueno, nada. Yo veo... Eso es lo que no me gusta. Jorge, nos quedaríamos horas hablando generalmente con gente de futbolera como vos más allá del margen de la experiencia de haber jugado. Fue un gusto. Fue un gusto saberse el aprecio que te tengo y obviamente a partir de hoy el aprecio del programa entero. Muchísimas gracias. Gracias por la amabilidad de habernos aguantado tanto interrogatorio. No, por favor. Es un placer y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Un gran abrazo, Jorjito. Chao, chao, chao. A veces, muchacha.